Bueno, la verdad que estamos con una actividad muy intensa, no solamente desde el punto de vista político, posicionándonos ante la ciudadanía y la gente de Goya, tanto en la ciudad como en el campo, sino también realizando actividades desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista político, creo que no hay mejor forma de trabajar en el contacto directo con la gente y por eso estamos recorriendo los diferentes barrios. Estuvimos en el barrio Chacal, en el barrio Esperanza, en el San Ramón, en el barrio Sarmiento, también en la zona sur, en diferentes barrios, visitando parajes. Y desde el punto de vista institucional, desarrollando una labor que hace tiempo la venimos haciendo en contacto con las instituciones, clubes, capillas. En ese sentido, con una agenda de actividades intensas, este sábado tenemos una actividad con la Liga Goyana de Fútbol, con su departamento de fútbol infantil, donde nos damos cita en central a partir de las 14 horas para realizar un campeonato de fútbol infantil y al mismo tiempo también disfrutar con la familia de diferentes actividades. Así que la verdad que trabajando mucho. Hoy a la tarde, a la nochecita, tenemos una reunión también con diferentes comisiones en la sede de la Comisión del Barrio Itatí, donde se está organizando una actividad de feria con los emprendedores de la zona. El sábado participando también en una charla sobre los créditos a emprendedores en el SIC Sur. Así que la verdad que haciendo muchas cosas, sobre todo escuchando a la gente, conociendo la realidad de la ciudad y sus diferentes barrios y parajes. Sí, creo que la mejor propuesta que uno puede ir construyendo a lo largo de una campaña que tiene que ver con el municipio, es la propuesta donde todos se sientan incluidos e identificados. Y por supuesto también desarrollando mi trabajo aquí en la oficina, que queda por 9 de julio 7.75, atendiendo diferentes inquietudes, tratando de resolver, canalizar, orientar a la gente y también a las instituciones que nos visitan. Las expectativas son las mejores. Yo creo que la gente responde muy bien a este tipo de trabajo, que es un trabajo hormiguita. A veces no es tanto el trabajo de las grandes actividades o de estar todo el tiempo en los medios, pero sí es un trabajo de estar con la gente en contacto directo, cara a cara, casa por casa, barrio por barrio. Y cada día se va sumando más gente, más instituciones, acercando sus propuestas, así que tenemos las mejores expectativas. Yo creo que tengo mucha confianza que el trabajo, no solamente que lleve adelante yo, sino todo el equipo de gente que me acompaña hace tiempo, va a dar sus frutos porque la verdad que lo hacemos con vocación, lo hacemos de corazón y lo hacemos porque queremos compartir con los bollanos el sueño de tener una ciudad mejor. Así que con las mejores expectativas y agradeciendo el acompañamiento de todos los que a diario trabajan conmigo.